Susana Callan, es una joven periodista de Nueva York, en Estados Unidos, que de un día para otro sufrió un colapso nervioso. De repente, no sabía lo que hacía, se volvía agresiva e incluso atacó a miembros de su familia. Sufrió ataques epiléticos y terminó hospitalizada. Los médicos no se explicaban lo que podía estar pasándole. Ella agredía a las enfermeras, estaba convencida de que la estaban engañando. Pero, Susana sufría mucho porque tenía alucinaciones. Los médicos creían que terminaría ingresada en una clínica psiquiátrica. Hasta que llegó el Dr. Sowell Najar con una nueva teoría sobre las causas de su misteriosa enfermedad. El médico creía que había una razón biológica para todo aquello y le pidió que dibujara un reloj. Esto fue lo que garabateó. Este dibujo indicaba que una parte del cerebro estaba siendo afectada por algo. Cuando se fijaron bien en su hemisferio izquierdo, vieron que éste estaba inflamado. Descubrieron que la pared que separa la periferia del cerebro y el riego sanguíneo de Susana se había roto, dejando penetrar sustancias nocivas transportadas por la sangre. Najar le administró una medicación con la que recuperó su sistema inmune y Susana se recuperó. Actualmente lleva una vida normal y ha escrito un libro titulado Brenon Fire Cerebro en Llamas, narrando su historia, que será convertida en película próximamente. Gracias a este médico que se atrevió a pensar más allá, Susana se salvó de ser internada en un psiquiátrico y sufrir daños cerebrales de por vida. Por suerte, hoy puede contarnos su historia. Si quieres ver más artículos como este ponle me gusta al botón de abajo.